Bienvenidos al canal donde te informamos sobre lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo suscríbete y activa la campana de notificaciones. DeSantis tropieza al tratar de etiquetar a Trump de perdedor. Pues amigos como lo oyen el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis se enfrenta a problemas iniciales al tratar de presentar al expresidente Donald Trump como un perdedor al abrir su campaña presidencial. DeSantis y sus aliados se han centrado en el historial de derrotas de Trump en las elecciones recientes para presentar al gobernador de Florida como una alternativa digna al expresidente con los votantes de las primarias republicanas. DeSantis ha dicho específicamente a los votantes republicanos que rechacen la cultura de perder. Gobernar no es entretener. Gobernar no es construir una marca o hablar en redes sociales y señalar virtudes. En última instancia, se trata de ganar y producir resultados, dijo DeSantis a los votantes durante una parada reciente en Iowa en un golpe a Trump sin nombrar al expresidente. DeSantis tiene un caso que presentar. El partido republicano perdió la cámara mientras Trump era presidente en 2018. Trump perdió su candidatura a la reelección en 2020 y el partido republicano no pudo recuperar el Senado en 2022, mientras que recuperó la cámara con una mayoría menor de lo esperado. Gran parte de la culpa de eso recayó en los pies de Trump, quien respaldó a varios candidatos para el cargo a lo largo de esas campañas que fueron derrotados. Sin embargo, presentar a Trump como un perdedor es complicado para DeSantis. Por un lado, dos candidatos respaldados por DeSantis solo esta semana perdieron elecciones de alto perfil, uno de ellos ante un rival respaldado por Trump en las primarias para gobernador de Kentucky. Pero amigos, otro candidato respaldado por DeSantis, Daniel DeSantis, perdió la carrera por la alcaldía de Jacksonville el martes ante la demócrata Donna Deegan. Si bien el gobernador apoyó a DeSantis, nunca hizo campaña con él, ni usó su influencia política para tratar de obligar a DeSantis a cruzar la línea de meta. Aún así, la pérdida de Ted estuvo un precio para DeSantis, dijo Ford O'Connell, un estratega republicano. La lección aquí es que necesitaba hacer campaña por él. Debería haber hecho eso, dijo O'Connell. Y cuando estás deambulando por todo el país, no se ve bien volver a casa. Sacó una flecha de su carcaj de argumento ganador. Las pérdidas duales también envalentonaron al equipo de Trump para apuntar al récord de DeSantis. En un correo electrónico enviado a los periodistas el miércoles, la campaña del expresidente se burló de lo que llamó la cultura de perder de DeSantis. Considerar a Trump como un perdedor también obliga a DeSantis a meterse en las elecciones de 2020. Trump perdió esa elección, pero muchos votantes republicanos se niegan a aceptarlo, y el propio DeSantis ha dado vueltas al tema y ha evitado decir si cree que el resultado fue manipulado o fraudulento. Las encuestas nacionales han mostrado constantemente a Trump con una ventaja saludable entre los votantes de las primarias republicanas, seguido en la mayoría de los casos por DeSantis. A medida que el campo republicano toma forma y los candidatos buscan formas de sacudir el control de Trump sobre el partido, los estrategas creen que quizás el argumento más claro que resonará entre los votantes es señalar la falta de éxito del partido durante los ciclos electorales recientes. DeSantis, tiene que recordarle a la gente que Donald Trump es tres veces perdedor, dijo un ex asesor de campaña de Trump que ahora apoya al gobernador de Florida en las primarias. Que Donald Trump ha dejado al partido republicano en una posición extremadamente débil. Según los informes, DeSantis trató de presentar ese caso a los donantes durante una conferencia telefónica el jueves organizada por Never Back Down, un super PAC que lo apoya como candidato presidencial. Básicamente, tienes tres personas en este momento que son creíbles en todo este asunto, Biden, Trump y yo, dijo DeSantis en la llamada, según The New York Times. Y pienso en esos tres, dos tienen la oportunidad de ser elegidos presidente, Biden y yo. Si bien Trump ha dominado las encuestas primarias nacionales del partido republicano, superando a DeSantis por más de 20 puntos en algunas encuestas recientes, al gobernador de Florida le ha ido mejor en las encuestas a nivel estatal. Dos encuestas publicadas el viernes por Public Opinion Strategies mostraron que DeSantis lideraba por poco al presidente Biden en los estados clave de Arizona y Georgia, mientras que el presidente superó a Trump y al ex vicepresidente McClance en hipotéticos enfrentamientos cara a cara. El ascenso de DeSantis como quizás la alternativa más formidable a Trump también ha sido moldeado por los esfuerzos de su equipo para enmarcar al gobernador como un ganador, señalando su aplastante victoria en la reelección en noviembre pasado y su larga lista de reformas conservadoras promulgadas bajo su liderazgo. El gobernador DeSantis nunca ha perdido una elección, nunca, dijo Aaron Porran, directora de comunicaciones de Never Back Down, en un comunicado. Ganó una victoria electoral masiva durante su reelección de 2022 en Florida porque lideró con posiciones políticas sólidas, y los floridanos las han apoyado de manera abrumadora. Como resultado, el gobernador DeSantis pudo continuar asegurando victorias legislativas que han mejorado la vida de los floridanos al promulgar una ley de derechos de los padres, sacar la obscenidad de las escuelas y oponerse a las corporaciones del despertar. O'Connell dijo que el desafío para DeSantis es transmitir ese mensaje a los votantes fuera de su estado natal, quienes podrían no estar tan familiarizados con su historial como lo están los floridanos. El problema que tiene DeSantis es entender que ya no está solo en Florida, dijo. Vas a otros estados y no conocen sus victorias a menos que él les diga. Y tiene que encontrar una manera de comunicarse tan rápido y no tener discursos de 40 minutos. Mientras DeSantis se prepara para ingresar formalmente al campo de las primarias la próxima semana, se espera que Trump y su equipo intensifiquen lo que ya ha sido un flujo constante de ataques contra el gobernador de Florida para hacer añicos la noción de que DeSantis es más elegible en una elección general. La campaña de Trump y sus aliados incluso utilizaron la entrada del senador Temscar en la carrera de 2024 como una oportunidad para argumentar que DeSantis no logró despejar el resto del campo de rivales. La entrada de Temscar y la compra agresiva de los medios no solo golpean a DeSantis, sino que Scott ve lo mismo que el gobernador de Virginia Glenn Youngkin, el gobernador de New Hampshire Chris Sununu, el gobernador de Dakota del Norte Doug Burgum, el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie y otros. El camino hacia el segundo lugar está completamente abierto, dijo Taylor Biotowicz, director de Meg America Greta Gennig, alineado con Trump, en un comunicado. Huele a Ruan de Sández en el agua y ya no lo ven como un obstáculo. Y tú dime, ¿qué opinas? Esperamos mis amigos, que esta noticia sea un paso más hacia una sociedad más justa y democrática, en donde se fortalezca la Unión Republicana y sigamos luchando incansablemente, por nuestros derechos y los de aquellos que no tienen voz. Nos alegra saber, que contaremos con la visión y liderazgo del Titán, para las próximas elecciones presidenciales. Y estamos seguros de que su compromiso con la justicia social y la democracia nos llevará hacia un futuro más brillante. En donde los valores patrióticos, se renueven de una forma más fuerte y segura para todos. Mis amigos, hasta la victoria siempre. Y que viva Trump Presidente 2024. Gracias por visitar el canal, suscríbete para más contenido y activa la campana de notificaciones para que estés al día con lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Patriotas. A continuación, escoge otra noticia de última hora que sea de tu interés.